Yo quiero lo que es Elegí vos, verga, me da igual Alex, el otro Vamos, Alex Alex ¡Wow! 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 ¡Aquí te hijo de puta! El que nos quitamos no se ve ¡Fue! ¡Fue! Entonces empieza el freestyle Nos venimos haciendo de una forma anormal Venimos tirando rimas que son improvisadas Y por eso hoy vos te vas a otro lugar Porque no podés improvisar Te quedas cortito Fíjate que no estás en este lugar Y estoy medio mochoro y por debajo No lo siento porque es picante Que esto suena allá desde adentro Lo siento, fíjate que así te enebro Entonces me cebo y entonces entiendo las palabras Estoy medio cargado de ilusión Pero la ilusión es que hoy Te voy a dejar como un mormón ¡Ah! ¡Se me va! No sé lo que digo, pero igual te puedo hacer sentir mal Porque sos un gordito chiquitito Y contra mí no podés, así que... ¡GAMBIO! ¡Oh, yo, yo! ¡Oh! ¡Sí, sí, yo! Bueno, bueno Bueno, vos decís que arranco Porque yo siempre arranco Y vos no estás en este lugar Y cuando os pido las rimas improvisar No sé qué estallaste con el tema del gordito Ahora sos rapero Y hace una semana estaba escuchando Spank ¡Ah! Bueno, entendés, no sé si estallaste Que vos con las rimas Tranquilo, vos te te quedaste Yo me trago, lo sigo, lo hago No lo perdigo, lo cago Porque la verdad es motivada por los halagos ¡Ah! ¡Sí, yo sé! No siempre, nunca lo parto A este siempre lo parto Porque vengo improvisando lo parto Sí, capaz, pero vengo Porque yo siempre he visto de vos Estoy harto Te pego un panzazo Y de una te parto ¡Oh! ¡Oh! Bueno, te improviso, lagrimas Y de un chiquitito Soy grande, pero con todo Soy grande Con mis palabras Vos sabré que este improviso Tranquil con todas las palabras Tienes palabras ¡Tiempo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Más duras! ¡Más duras! ¡Más duras! ¡Basura! ¡Basura, entendiste! ¡Gracias, lléves! para tener otro pero más potente que vente con la rima inteligente que cuando te lo improviso la rima un poco más potente se llena de tatuajes, veo cerajes, porque cuando improviso tranca sale de la mente la rima, tranquilo improviso, nos tranca la autoestima cuando se improviso nadie pasa por encima, fíjate los bigotes, no se que me lleve no sabes que ves, improvisamos, no derrotes y no nos lo lleves yeah 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 entonces entramos tranquilo y se siente, fíjate que yo soy un contrincante soy más demente que vos, fíjate que te siente hardcore vengo a improvisarte y a dejarte medio chiquitito, ah se me va de nuevo, pero no importa porque acá vos sos un pavrín, ah y te pones solo así, me trabo pero no importa, sé fingir ah guacho, bota yeah entonces entramos, se siente bien así, vengo a demostrarte que soy un verdadero en sí y vengo a decirte una sola cosa, gordito no servís con esa remera tan asquerosa eh, y se me va, y no puedo hacer nada porque no seas bien, flachate ah, tata ¡Tiempo! ¡Mmmmm! ¡Mmmmm! ¡Tiene flaccato! ¡Uc! Uc! Uc! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uc! ¡Ale, guacho, continuo!